Hola, yo soy Candaira de Recorredera, vivo en La Pampa y les voy a presentar mi cuarto. Como ven, acá tengo mis leads pet shop, que también tengo allá tiraditos. Estos leads pet shop, por ejemplo, son así. Tengo treinta y pico, algo así. Yo no tengo ninguna casa, pero con lo que tengo, yo se las hago. Por ejemplo, estos son de Las Princesas y yo lo armé. Acá, por ejemplo, hago. Y a este se le puse un nombre, un sobre el nombre de Luz. Hola, soy su chavala. Por ejemplo, así, o hago con Brunella. Espero que hayan disfrutado mi cuarto. Para mí fue muy lindo que ustedes lo hayan visto. Un saludo a los que hacemos caja rodando. Ya que oído. ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Sí!